La pandemia benefició al modo de hospedaje de rentas vacacionales, pues gracias a que muchos empezaron a poder cobrar sus quincenas o sueldos de sus lugares de origen y trabajar en cualquier parte del mundo, las estadías que anteriormente eran cortas ahora son de meses. Así lo indicó Víctor Bona, socio fundador de la Asociación de Rentas Vacacionales en Solidaridad, quien halladió que en Playa del Carmen se recibe turismo de todos tipos, desde mochileros hasta turistas de alto poder adquisitivo, por lo que es de suma importancia cuidar el destino. Hemos notado que en vez de tener estadías de más estadías cortas, han habido más estadías mensuales, porque la gente ha tenido la suerte de poder recibir su salario en su país de origen y han venido aquí a trabajar como office. Ha habido un cambio, mira, Playa del Carmen de Rivera Maya recibe turismo de todos, desde mochileros hasta gente que pasa 3-4 meses, lo que tenemos es que tener un producto de calidad, seguridad, playas limpias, que pueda descansar al que quiera y puede ir de fiesta al que quiera, ¿no? Hay que proteger el destino, el destino de Playa del Carmen en este caso. Añadió que gracias a esta modalidad, tanto Playa del Carmen como Quintana Roo han tenido una aceleración económica que ha permitido una más rápida recuperación de la crisis causada por la pandemia de COVID-19 a comparación de otros lugares. La verdad que lo que tenemos que decir es que es una zona que se está recuperando un poquito más rápido que otras zonas y hay que hablar de cosas positivas. Sigue a cambiar la tipología de uso, sí, esto pasa en todas las partes del mundo, la gente nos ha cambiado la tipología de estadía porque puede trabajar fuera, entonces ha habido un cambio, no sabemos si se ha venido a quedarse o no, pero el sector hotelero e inmobiliario va muy de la mano, son los dos locomotores de la zona. Con imágenes de Paulette Fernández para Notivisión, Edgar Olivares. Gracias por ver el video.